...tengo bien. Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué es esto? ¡Hola, pequeño! Es la serpiente del mundo. ¡Tranquilo, chico! ¡Lo estoy! ¡Es genial! ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ha sido... ¡Ha sido increíble! Espera, hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa, ¿la ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el templo dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Serpiente del mundo. Acabamos de despertar a la serpiente del mundo de Midgar. Padre pensó que intentaba comernos. Pero madre decía que... Jorg... Jorgmurgar... Chuf. Era un gigante amigo. Intentó hablar con nosotros, pero no entendíamos nada. ¿Será esa la lengua que hablaba a todos los gigantes? No parece que le interesemos mucho ahora mismo. Ojalá pudiera hablarle. Tengo muchas preguntas que hacer. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? Quizá podamos encontrar otra forma de comunicarnos. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. No tan enorme. Vale. Todavía no se puede. ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo. Hola, ranita. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez. Tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. Mirad. Te la has currado más que con el puestecito de antes, ¿eh? ¿Vas así de rápido a todas partes? Eres tú, el leto, ¿eh? ¡Toma! ¡El montón de rocas! Con esa llave de Yggdrasil, podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis. Nunca, 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 jamás de los jamases sobrepasáis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. Pues no, la verdad es que no. Pues nada, entrad. Se acabó la patria en silencio. Armadura de pecho no tengo. No. No. Te conozco, Gran Duyón. Uy, no me lo he equipado. No puedes arriscarte. Es que le ha... El pomo... Espero que sea lo que querías. La suerte que hace. La suerte que hace en este juego. No. 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 Eh, bueno Que te vaya bien ¿Puedo mejorar el hacha otra vez? No Niño, ¿algo más para ti? Con esto no me soltarán a cachitos Bueno I'm a mente ¿Os quedáis para una perda de sabiduría? Ah Vale ¿Hora? 20 minutos quedan ¿Se puede guardar directamente o...? Rollo... Sí, se puede Me suena ¿Qué? ¿Qué es esto? Un cuerno Este es el extremo ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará Pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos Porque podemos predecir el resultado Esto es diferente Debes desarrollar tu instinto Lo sabía Vamos a soplar el cuerno No Probamos tu determinación Tengo valor A montones De hecho Creo que sé lo que es Pero Me voy a callar por si acaso Combate avanzado Combate avanzado de Atreus Atreus ha adquirido confianza en el combate Y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos cuando vea la ocasión Esta capacidad puede mejorar en la pestaña de habilidades Juter Vale Me gusta este rollo Clásico Ote Ladrón Estos eran ladrones humanos normales Pero parece que la magia de Seyor Los ha corrompido ¿Cuándo empezaría a ocurrir esto? Pues Viendo Cómo se transformaron los otros No mucho ¿Dónde mierda lleva? Al barco Y Al barco Anda What up No lo sé Vale Sigo sin poder leerlas ¿Por qué? Sigo sin poder leerlas ¿Por qué no puedes? ¿Y este? Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas Ah, vale Que es el idioma este de los titanes Chico, por aquí Mira, es la serpiente del mundo Es mucho más grande de lo que pensaba Ah, mira Ha mordido a Thor O Lo morderá Parece Vale Terepita que es por ahí Jornungar La serpiente del mundo Se extiende por todas las aguas de Midgar Quizás sea la única capaz de vencer a Thor A Thor Aún no me puedo creer que lo hayamos conocido Veneno Veneno Vale Aún no me puedo creer que lo hayamos conocido Ok Ok Vale Vale Trasenburg Los Trasenburg son parte reptil y parte felino O parte felino y parte reptil Sea como sea La combinación es bien rara Les gusta enterrarse para cortar distancias entre ellos y su presa Tienen garras y dientes muy afilados Pero lo que de verdad hay que evitar es la prueba venenosa de la cola Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más como este Espérate Espérate Con aquellas cosas Olían fatal Tu madre las llamaba Varas de Desden Magia venenosa Me enseñó como hacer para neutralizarlas ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo Y ¿ًا? Ağ No, no tiene importancia. Perdona, pero... ¿cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... te lo diré. Le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Freen murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... no te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... conociendo a tu madre... ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. No. Pero... te importaría posarla... por ahí... No. ...asquerosa. De acuerdo. Entonces... la cogeré. ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿Por dónde empezamos? Piedra de resurrección. Ya hay piedras de resurrección a la venta en las tiendas. Piedra mágica que resucita a Kratos con una pequeña cantidad de salud. City vuelva en el combate. Solo se puede ir a alguna piedra. No, si muero, repito y ya toma por culo. Quiero comer los antiguos juegos. Supongo que preferís el trabajo de mi hermano. Os equivocáis, claro. No tengo cosas nuevas, o sea que... Hombre, tú eres más majo que el otro, la verdad. Las cosas como son. Atreus, ven. Atreus, ven! ¡Suscríbete! 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 Es decir, ¿estamos acercándonos a la montaña? Así es. Vale. Pongo esta zona y... De veneno y me piro. ¡Suscríbete! 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 le ha pasado es que te explotas lobo ponzoñoso hemos visto muchos lobos agresivos pero estos están en otro nivel tienen otro tipo de trastorno escupen una especie de veneno que no debemos pisar y resultan incluso más agresivos que los lobos rabiosos esto seguro que les haríamos un favor poniendo fin a su sufrimiento pues sí de hecho sí es un favor para ellos al ojo buen chico padre vale estoy bien ya se pasará que puta madre símbolo símbolo de verdad poco común encantamiento encantamiento que incrementa la fuerza y el poder único sin más vale ogro gigante potente y malhumorado pero por suerte no muy listo luego el ogro es uno de los enemigos más feos que hemos encontrado sus enormes brazos le dan un buen alcance y pueden golpear el suelo con tanta fuerza que crean ondas expansivas llamada legendario un material imposible que ahora furia de fuego y temple el hielo genera en grandes batallas y se usa para mejorar el hacha leviatán me gusta de hecho de hecho de hecho de hecho